Si siempre has soñado con cultivar orquídeas pero no has tenido ni el tiempo o la plataforma adecuada para hacerlo, en Alma del Bosque vas a tener acceso a cerca de 200 videos tutoriales donde te vamos a enseñar el paso a paso de cómo cultivar tu orquídea de la mejor manera. Además vas a tener acceso a un chat todo el tiempo donde vamos a estar respondiendo tus preguntas y solucionando los problemas. ¡Gracias!